Chile vencerá a Alemania en la final de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Pronosticó el lobo Zabivaka, del zoológico chileno de Buinsu, famoso por sus predicciones deportivas. Personal del zoológico colocó alimento en dos balones junto a las banderas de cada país y el lobo avanzó directamente al chileno sin mirar ni acercarse al alemán. Zabivaka, bautizado con el mismo nombre de la mascota del Mundial Rusia 2018, ya acertó a tres de los cuatro resultados de Chile en la confederaciones. Con información de Alonso Sepúlveda, colaborador.